Hola, bienvenidos a mi canal, hoy quiero traerles un video el cual estoy seguro que les servirá de mucho a aquellas personas que a veces las comienzan en el mundo del dibujo ya que recuerdo que cuando empecé a dibujar lo primero que quise saber era que combinaciones de colores me iba a dar un mejor tono de piel o por lo menos el color de piel que yo quería para esta dinámica dibujaré tres gobo exactamente iguales tanto en tamaño como en el color de sus ojos y cabello y pues obviamente la única diferencia será el tono de su piel normalmente al bocetear se suele utilizar un lápiz claro pero noté que al hacer esto no se percibe en la cámara así que decidí bocetear con un lápiz 2D y 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 antes de delinear no olvidemos pasar la goma de borrar por nuestro dibujo tan pronto pasé la goma caí en cuenta que había olvidado hacer las heas y unas líneas de expresión abajo de los ojos pero listo problema solucionado para delinear utilizo un rotulador faber castell de 0.4 este paso debemos hacerlo muy lentamente y sin ningún afán un pequeño movimiento en falso y dañaríamos nuestro dibujo como creo que ya todos sabemos que esta tinta sería imposible de borrar así que pulso de cirujano y paciencia mucha paciencia para nuestro segundo boku como ya les he dicho trazamos una línea de eje para después empezar a dibujar y les confieso que este boku me quedó un poco distinto al primero pero no sé por qué razón me he dado cuenta hasta después de haberlo delineado pero bueno ya tengo que decir que lo único importante es la piel y 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 para entrar en contexto lo que haremos a continuación será colorear la piel de cada goku en los tres dibujos utilizar el mismo proceso y también el color curva la diferencia entre cada uno será el color con el cual daré los tonos oscuros en el primero utilizaré un calor café en el segundo un café siena y el restante utilizaré un color granate y y y y Empezaremos a colorear la piel empezando con la parte más oscura presionando fuerte el color y pasando hacia un tono más tenue Para esto aplicaremos el color cada vez menos fuerte, progresivamente, haciendo como una especie de degradado Seguidamente pasaremos el color curva por toda la cara, pecho y cuello presionando un poco fuerte, solo dejaremos unos pequeños espacios en blanco Aquí utilizaremos exactamente el mismo procedimiento, solo que cambiaremos el color a cafe siena La diferencia entre este y el anterior, creo que este queda un poco más oscuro, tirando a tregueño, aunque quedan muy parecidos Una persona poco detallista de seguro que no se daría cuenta de la diferencia Tengo que confesarles que era la primera vez que utilizaba el granate en un tono piel Con decirles que cuando empecé a colorear pensé que iba a quedar horrendo El color se me asemejaba a un morado y en un momento pensé que nada bueno podría salir de ahí Pero vaya que me sorprendió gratamente, no sé si les pase lo mismo pero creo que este tono transmite más alegría o es más llamativo Que pues gracias a esto tendré un nuevo color favorito cada vez que quiera colorear piel Noté que algo le faltaba acá a Evo, así que delineé de nuevo para acentuar los trazos que se habían opacado en el coloreado Para concluir estas son las tres formas o tonos para colorear piel, pero hay muchas más ¡Gracias! 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 No siento más, espero les haya gustado y que algo hayan aprendido Y si fue así, dale like y comparte Esto me motivará a seguir subiendo muchos más y mejores videos Gracias y hasta la próxima Gracias por ver el video